A continuación, les presentaré los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Todo es sin más en nuestro clip informativo de jueves 14 de septiembre. Al parecer por hurtarle, una motocicleta fue asesinado José Fernando Rodríguez Robles de 18 años, quien se encontraba desaparecido desde el 12 de septiembre. El cuerpo sin vida fue hallado la mañana de este miércoles en una trocha del municipio de La Paz, maniatado y boca abajo. Siempre que salía regresaba máximo a esa hora, a las 7 de la noche. Ese día no regresó. Entonces la hermana se percató de que no había llegado. Tía, José llegó, le dije no, no ha llegado. Entonces ella llamó a su papá y le dijo que no había llegado. Bueno, vayan, salganlo a buscar allá donde la muchachita, así es la novia, no se vayan y búsquenlo. Nosotros fuimos y no estaban. La señora dice que ella lo mandó a hacer un mandado, que le compraron jugo de caña, y que le compraron unas almohabanas. Ella dice que él nunca regresó con el mandado, él nunca regresó. Simplemente queremos que se haga justicia y que el alcalde dé la cara, no nos ha dado la cara. Que la ley se haga justicia y que aparezcan los asesinos, porque no puede quedar esa muerte impune. José era un joven que era un joven sano, muchacho alegre, muchacho de casa, que siempre andaba con una sonrisa. Siempre era mi tía que quiere esto para allá. Su papá era un hombre trabajador y daba la vida por sus hijos. Era necesidad de que él trabajaba y su papá siempre le dejaba para su comida. Por este crimen, el gremio de mototaxistas a la mañana de este jueves bloqueó la vía que comunica el municipio La Paz con Valledupar exigiendo justicia. En hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades en el barrio Novalito de Valledupar, una vivienda fue atacada a tiros por sujetos motorizados. La candidatura de Darlene Guevara se desmontó y se adhirió a la candidatura de Camilo Quirós. Yo pienso que más allá es en contra de la corrupción y a favor de la ciudad. Y hay que ya ir anteponiéndolos. Así como yo en su momento lo analicé, creo que es un llamado, un llamado a todos los independientes, inclusive los alternativos, porque si seguimos con la misma corrupción Valledupar, va a caer en los peores niveles que hemos tenido. El mensaje siempre entonces es a que hagamos equipo, que así, que cada día estamos siendo más, que cada día somos más dolientes los que nos sumamos a proyectos como este, que tenemos una enorme responsabilidad, no solamente con nosotros, sino con nuestros hijos, y si no con esta ciudad, que tantas felicidades y que tantas alegrías nos ha dado. Una persona que se movilizaba a bordo de una motocicleta resultó gravemente herida al impactar con la parte trasera de una bolqueta en el corregimiento Boquerón del municipio de La Jagua de Ibirico. La víctima fue trasladada al hospital Jorge Izarrín Con Torres de la mencionada población. Un asaltante que ha venido cometiendo hurtos en puntos supergiros aquí en Valledupar quedó grabado en las cámaras de seguridad. Este sujeto está siendo investigado por las autoridades correspondientes. En plenaria ante el Congreso de la República, el representante a la Cámara por el Departamento del Cesar, Libardo Cruz, aseguró que le preocupa la asignación de recursos de las vías del Cesar, más específicamente en el tramo 2, Ruta del Sol, la cual se encuentra en pésimas condiciones. Hoy, sinceramente, veo con preocupación esta situación de que haga parte del inventario de vías del Departamento del Cesar. O sea que hoy no tenemos recursos a nivel nacional. Pero yo creo que mi compañero Elige también se quedó corto, porque igual que él, he venido recorriendo las carreteras de mi departamento todos los fines de semana. Y no solo es el puente de Pailitas con Curumaní, sino también el de San Alberto que conecta con la Esperanza Norte de Santander. Ahí encontramos que este puente ya también lleva más de dos años, donde el trabajo es intermitente. Y hoy, creería que esta es la cuarta, quinta vez que lo digo en comisión y en plenaria, se ha vuelto una odisea viajar desde los Santanderes hacia la costa atlántica y todo el Caribe colombiano. En el barrio Divino Niño del Corregimiento La Loma de Calenturas, jurisdicción del municipio de El Paso Cesar, fue capturado Gustavo Andrés Cortés de La Hoz, presuntamente por robar una motocicleta que posteriormente fue recuperada en medio de una persecución por parte de la Policía Nacional. Will de Tomás Araujo Ortega, arquitecto de profesión, con una gran trayectoria en el sector público y privado, aspira a ocupar una curul en el Consejo de La Paz. El constructor respalda a Juancho Calderón, candidato a la Alcaldía de La Paz. Hay que desempeñar ese acueducto de La Paz, liquidar a las empresas que vienen prestando el servicio. Esa es una propuesta que yo tengo como control administrativo de la administración pasada. Otra cosa es que me preocupa, me preocupa y a veces me pongo a llorar la problemática que está pasando en el Hospital de La Paz. Durante una presentación en su natal Fundación Magdalena, el cantante Hélder Dayan Díaz fue sorprendido por una mujer de la etnia Aruaca, quien desde la Sierra Nevada de Santa Marta emprendió un viaje para conocer el artista y hacer su sueño realidad. La Sierra Nevada de Santa Marta